Bueno, en primer lugar agradezco muchísimo también a la compañera Mirta Mánzara, realmente fueron muy valiosos los aportes, voy a tomar algunos términos de ella. En este momento también estamos en presencia de un plan minucioso para desmantelar a los pueblos, para asumirlos en una servidumbre vergonzosa. Hay un plan sistemático y minucioso para volver a los pueblos, a someterlos a la servidumbre y a la indignidad. Esta semana, por suerte, hundió una enorme condena social disparada por el 2x1, disparada por el 2x1. Pero sabemos que cuando una oleada empieza no sabemos dónde termina y ojalá, ojalá esta fuerza que juntamos esta semana perfore, perfore el blindaje brutal con el que este gobierno cuenta. Entonces yo venía para acá muy entusiasmada, yo vení la carta abierta y pensaba, bueno, ¿cuál es nuestro lugar en este momento de carta abierta? Y la verdad que lo pensé en dirección a octubre, a las elecciones, y digo, ¿y cuál es nuestro lugar? ¿Y cuál es nuestro lugar? Porque a mí me interesa, como dice Linera, para mí en la política es tan importante la acción dentro de los partidos, y por eso estoy colaborando en la constitución de un partido que se integra a otro, a un frente, pero también me interesa mucho la política de los movimientos sociales y siento que eso somos nosotros y que es importante que nuestras ideas incidan en lo que se planifica para octubre, que nuestras ideas, ver cómo podemos hacer llegar nuestras ideas. A mí no me importa exactamente en qué partido, en qué agrupación, sino cuál es la dirección de un programa del que tantas veces hablamos y postular un programa. Y pensaba, una propuesta tengo ganas de hacerles a carta abierta, de pensar algo muy conciso, de cinco puntos inalienables que nosotros propongamos, que los veamos en una plaza pública, que encontremos las palabras. Es muy difícil encontrar las palabras que hacen resorte, que detonan, que detonan este perforar el blindaje de una ideología que se estuvo queriendo imponer. ¿Cómo encontrar las palabras? Y él mencionaba como ejemplo esa frase del César, Bidi, Bidi, Bini, Vinci, que por supuesto no es sin estar acompañada de toda una política y yo cuando entiendo ese ejemplo, entre unas charlas que tenía que dar, yo dije, bueno, el ejemplo de el alca al carajo. Quiero decir con esto, encontrar palabras contundentes y fuertes que sean arietes de perforar este blindaje ideológico que hay en este momento. Y se me ocurrían cinco puntos que puedan ser este, estos u otros, no soy muy versada políticamente, y redactarlos con mucho ingenio, con cuidado, con tiempo, no hace falta que nos apuremos, pero redactar un texto de cinco puntos contundentes que nosotros pensemos que tienen que estar presentes en la política que se proponga hacia las elecciones de ahora, que los grupos políticos tienen que tener. Bueno, uno tiene que ver con un poco, la verdad me copié del reportaje de hoy de Dilma Rousseff, que está muy bueno en Página 12 y toqué algunas ideas, bueno, uno es el tema, tocar el tema de devolver los derechos a los trabajadores, a los jubilados, a la población en general, salir de la restauración neoliberal devolviendo la soberanía a la industria y al mercado interno, poner límites a estos dos arietes que menciona Dilma de las corporaciones, que ella dice, hay un primero ariete que son los medios que juzgan de antemano, que la gente no se puede depender del todo del juicio que hacen los medios, los medios van erosionando, van provocando un caldo de cultivo y atrás viene la justicia como el segundo ariete de las corporaciones para concretar eso que los medios fueron facilitando y promoviendo. Entonces, algo que ponga límite a eso, al tema de los medios proponernos, ¿cierto?, como un programa, al tema de los medios y de devolverle a la justicia su legitimidad. Y de ahí viene de la mano de los derechos humanos, de seguir defendiendo los derechos humanos como algo que hace a larga masa de nuestro contrato civilizatorio argentino, inalienable. El tercer punto que se me ocurría era el no a la hipoteca del país, de sus recursos naturales, como dijo la compañera, que ya están siendo vendidos, hipotecados, alienados. Todo esto tiene que estar presente en un programa para que se presente ahora para el 2017. Todo esto con la complicidad de la oligarquía argentina. Y, por último, el quinto punto es volver a insistir con un realiñamiento internacional, salir del cipayismo y de esta servidumbre voluntaria, pregonzosa, volver a fortalecer la unión con los países latinoamericanos y con los grupos emancipatorios de esos países, porque sabemos que los gobiernos están siendo coaptados con el neoliberalismo, pero no así sus grupos y sus líderes. Todo este movimiento que está haciendo Cristina, que fue emocionante, su intervención y su recepción en el Parlamento Europeo, su contacto con Grecia, con CIRAS y DITMA viviendo acá. Hay algo que está volviendo y que tenemos que tomarlo, que fortalecerlo, que proponerlo. Entonces, bueno, no sé si puede ser muy prolija, pero esta es la idea. No tienen que ser estos los puntos, pero puntos que los podamos pensar muy bien y que toquen los resortes de lo que está afectando a la población. Que toquen los resortes que están afectando y que podamos incidir desde ahí. Creo que ese es nuestro lugar como carta abierta. Por último, una propuesta más concreta, la carta abierta, que a veces hablo con los estudiantes cuando salgo de acá y no tienen idea que está funcionando carta abierta. Entonces, compañeros, yo no soy especialista en carteles, pero hagamos, ¿cómo me dijiste, Pelusa, que se llama eso? Banner. ¿Eh? Banner. Hagamos un banner, que lo pongamos cada día que tenemos con carta abierta en la entrada, invitando a los estudiantes a decirles que está funcionando carta abierta y que vengan. Gracias, compañeros. Aplausos. 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 Aplausos.